¿Qué es la CITA? ¿Qué es la CITA? ¿Qué implica esta ponencia y que hace que tengamos que pensar en una simulación de carga para estos vehículos? Después veremos el cómo, veremos la legislación internacional que lo regula y algunos métodos de estropelación. Para después ya en el tercer bloque poder centrarnos en los propios métodos de simulación de carga. Será una mirada no muy analítica y más por encima porque en el cuarto bloque sí queremos ver un sistema de simulación que nos parece el más recomendable. Por último, para finalizar esta ponencia, haremos una serie de conclusiones en las que podremos hacer un recorrido por todo lo expuesto durante esta ponencia. Como les decía, en primer lugar tenemos que saber por qué, qué son los motivos que causan y originan la necesidad de esta simulación de carga para los vehículos pesados. El motivo más evidente que podemos ver, tanto los miembros del sector como cualquier individuo, es que muchos vehículos pesados no van a poder acudir a esta inspección de la misma manera de lo que están circulando por las carreteras o vías de los territorios. Es decir, podemos ver unos cuantos ejemplos como, por ejemplo, los vehículos de transporte de pasajeros como los autobuses, incluso el transporte escolar, no está permitido que realicen la inspección y las diferentes pruebas cargadas de los pasajeros. Otro ejemplo muy claro es el vehículo de transporte de animales o de ganado, que tampoco pasará la inspección en condiciones de carga. Hay muchos más ejemplos, aquí tenemos otros dos, como por ejemplo los camiones que transportan otros vehículos, o también es importante tener en cuenta para la seguridad de los inspectores y de las plantas de inspección, aquellos vehículos que pueden transportar cargas, digamos que peligrosas, tóxicas o inflamables, y que pueden poner en riesgo la seguridad del inspector o de cualquier persona que esté en la planta. Además de estos vehículos que por motivos de seguridad no pueden pasar las inspecciones con su carga, hay otras veces que a los vehículos no les conviene pasar esta inspección estando muy cargados, por lo que necesitan ir con menos carga.